Yo te lo advertí que no eres tanto oriente que tiene uno más Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás Ay, me gustas mucho Me gustas mucho tú Barrio temprano será tuya y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano será tuya y mío tú serás Qué bonito, qué bonito Y viva México Que con tu amor saldrá De la gotita no De esta zona